Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos acompañan a esta hora. ¿Cuál es el balance de su campaña a tan pocos días de las elecciones? ¿Cuál es el balance de su campaña a tan pocos días de las elecciones? Construir entre todos un mejor país. Esa esperanza es algo que nos une a todos como colombianos y es algo que necesitamos que llegue al Congreso de la República el próximo 13 de marzo, porque sí hay mucha desilusión con los políticos. Yo también estoy desilusionado con los políticos, porque una gran mayoría le está metiendo plata a comprar conciencias, a comprar votos con el tamal, con la lámina de Texas. Pero hay otros candidatos, como Miguel Samper, como yo, que estamos haciendo la tareita bien hecha, conversando con la gente, contándoles sobre nuestras propuestas. Allá donde estos bárbaros quieren ganar con la trampa, nosotros vamos a ganar con las ideas, porque queremos llegar hipotecados es con la gente, con la gente de este país que, repito, tienen todavía muy vigente la esperanza de que sí podemos tener una Colombia mejor. Y por eso es que ese es el propósito por el que yo voy a trabajar desde el 20 de julio, cuando me posesione como senador de la República. Materializar esa esperanza de que Colombia sí puede ser un mejor país, solucionando los problemas más estructurales que tiene Colombia y trabajando por la gente. De eso se trata este ejercicio. ¿Qué propuestas tiene para la calidad de vida de los jóvenes? Hoy en día le están diciendo a todos los jóvenes del país, cuando aplican a su primer empleo, que tienen que tener experiencia. Y les dicen, pero bueno, yo estoy aplicando para poder tener mi primer empleo, para tener experiencia. Y sin experiencia entonces no tienen su primer empleo. Lo que está ocurriendo es que no pueden acceder a empleo por falta de experiencia y no pueden tener experiencia por falta de empleo. Lo que hay que hacer es que revivamos un programa absolutamente fantástico, porque el gobierno de Iván Duque le está cargando toda la responsabilidad de generar empleo en el sector privado. Y el sector privado, a duras penas, se ha mantenido a flote después de la pandemia. El Estado es el que puede generar de un día para otro 200 mil empleos jóvenes. ¿Cómo? En donde más se necesita empleo, donde más se necesitan manos. Existía un programa que el gobierno de Iván Duque acabó y que yo voy a revivir. Yo, Miguel Sanper, me comprometo a revivirlo. En donde a la persona que se graduaba de una universitaria, de una técnica, de una tecnológica, se le llevaba a una zona PEDET, a una zona que fue muy azotada por el conflicto, donde se necesitan muchas manos para arar surcos, para construir placahuellas, para capacitar, para dictar clases, para lo que sea. Y con esa pasantía paga se lo llevaban un año y cuando volvía ya tenía su primer año de experiencia laboral, lo cual lo permitía aplicar a trabajos de manera más competitiva. Ese programa hay que revivirlo, el programa de manos a la paz hay que revivirlo para generar, repito, de un día para otro 200 mil empleos jóvenes. Segunda propuesta. Muchos jóvenes se están vinculando a trabajar para una alcaldía, para una gobernación, para el gobierno nacional, a través de la figura del contrato de prestación de servicios. Este es el principal promotor del empleo informal, se llama el Estado, porque se están vinculando 270 mil contratistas a nivel nacional y solo en Bogotá a 85 mil. Eso los hacen padecer un viacrucis completo, les exigen cuentas de cobro engorrosísimas, hasta tienen que pedir certificados del Vaticano todos los meses, tienen que trabajar horas extra que no les pagan, tienen que pagar su propia seguridad social y adicionalmente en esta época los aprietan para generar unos beneficios políticos, que si no consiguen tantos votos, incluso les descuentan en alguna parte, les piden que contribuyan voluntariamente a las campañas. Nosotros vamos a crear la figura del contrato público de empleo para dar estabilidad, para que el contrato no salga por tres meses y no mínimo por cuatro años, para que les paguen por nómina y para que el Estado, como todo empleador, cubra lo que le corresponde en seguridad social. Y tercera propuesta, hay una propuesta que no es para los jóvenes, pero que ha gustado mucho, especialmente en este grupo de población, y se llama el CISBEN para mascotas. El CISBEN para mascotas lo que pretende es que se subsidie a través de un descuento de los seguros privados veterinarios y un aporte que haga el Estado, se subsidie la atención básica en veterinaria y también en vacunas de las mascotas, los animales de compañía, de aquellos estratos 1, 2 y 3, porque la principal causa de abandono de estos animalitos de compañía es precisamente porque no tienen los suficientes recursos para cubrir esos gastos básicos veterinarios y en vacunación. Por eso es que el CISBEN para mascotas lo que va a ayudar es a disminuir las causas de abandono de los gaticos y perritos de los estratos populares de las ciudades. Conversando con madres cabezas de familia de diversas regiones del país, yo me di cuenta que a ellas es a las que más le está oliendo normalmente el bolsillo, especialmente si están en cabeza del hogar, por los elevados costos de la comida. La mujer hoy en día se está quejando en todas partes del país por lo que están pagando a la hora de hacer mercado. Pasaron de pagar 250 mil pesos en promedio al mes a pagar 350 o incluso un poco más por el mismo mercado que por los precios de la libre de carne que ya llegó a 15 mil pesos o del huevo que está a 600 pesos. En fin, si nosotros arreglamos el problema de la tierra en Colombia, vamos a suavizar el bolsillo de todas las familias colombianas porque vamos a hacer que haya más vías, que se tecnifique el campo, vamos a lograr que haya centros de acopio, que haya una producción más eficiente, lo cual va a abaratar los costos de la comida que estamos pagando. Adicionalmente, dentro de esa propuesta de tierras hay una para la mujer rural y es que normalmente a la mujer no se le reconocía ningún tipo de trabajo por la tierra y para poderle entregar la tierra había que demostrar que estaba explotando, que estaba sembrando comida en el predio. Nosotros vamos a implementar una medida a través de la cual se le reconozca el cuidado del hogar como parte de esa explotación de la finca para que ella pueda ser propietaria con todas las de la ley y que no necesite tener una pareja o un esposo o un compañero permanente para que se les dé y se les brinde acceso a la tierra a las mujeres de Colombia. Esa es una propuesta tanto para la mujer urbana como para la mujer rural que yo sé que, porque me lo han dicho en todas partes del país, que le sirve hoy en día a los hogares colombianos. En mi caso particular, yo lo que me he dado cuenta es que mucho se habla de reformar el sistema educativo, de poner, hacer las grandes reformas. Yo creo que deberíamos arrancar por lo simple. ¿Quién le está poniendo el pecho a la educación de nuestros hijos? Yo siempre he dicho, mi hija Miranda, que tiene siete años, lo que necesita para salir adelante es comida, techo, salud y educación. Y hoy en día, con lo que están ganando los profesores en este país, los maestros en este país, cada vez menos jóvenes se meten a la normal o a estudiar en la carrera de pedagogía, porque no hay un incentivo para hacerlo. Fíjese que hoy el profesor más preparado que un cumis, el que tiene doctorado, ha escrito libros, este profesor gana la tercera parte de lo que gana un viceministro. Ojo, no un ministro, sino de lo que gana un viceministro en este país. Y está ganando la sexta parte de lo que gana un congresista. Francamente, el impacto social de los profesores en la educación de nuestros niños, con la educación de nuestros hijos, es muchísimo mayor a la de todos los congresistas juntos. Yo lo que creo es que para mejorar la educación hay que redignificar la condición de maestro, de profesor en este país. ¿Cómo se redignifica eso? Haciendo una nivelación salarial seria que no se hace hace 28 años. Hay que retomar esa nivelación salarial que empezó hace 28 años. Y adicionalmente hay que establecer un paquete de beneficios complementarios que incluyan cursos, capacitaciones, que cubran los gastos de traslado, porque hoy en día la gente no está pudiendo acceder a sus cursos porque les imponen que tienen que trasladarse con sus propios recursos. Y además hay que establecer un paquete pensional especial para la gente del magisterio. Es más, las pensiones no deberían corresponder a los ahorros, sino al impacto social que tienen las profesiones en Colombia. Y por supuesto la de los médicos, la del personal de la salud y la de los docentes deberían ser de las mejores remuneradas en este país. ¿Por qué deberían votar por usted? Mi nombre es Miguel Samper, yo tengo el número 13 en la lista Verde Esperanza y llevo 13 años trabajando por estas causas sociales, sacando adelante la ley de víctimas y de restitución de tierras, sacando adelante la reforma a la justicia que fracasó porque se le pusieron una serie de arandelas dentro del Congreso, sacando adelante también la titulación de la tierra a los campesinos desde la Agencia Nacional de Tierras y hoy quiero llegar al Congreso de la República precisamente para promover esas causas sociales, para reformar, arreglar el problema de la tierra para bajar los precios de la comida, reformar la justicia para que haya más seguridad en las calles y mejorar el medio ambiente para que nuestros hijos, para que mi hija Miranda tenga un planeta por el cual luchar a futuro. Yo no estoy pidiendo el voto de ustedes, yo estoy en una entrevista de trabajo con todos los que nos están viendo, constantemente yo estoy conversando con todos los colombianos en una entrevista de trabajo y pidiéndoles que me den la oportunidad de trabajar para ustedes, que me den trabajo para trabajar para ustedes y los invito a que me acompañen para trabajar para ustedes precisamente y solucionar estas causas que han generado tantos problemas en Colombia, votando el próximo 13 de marzo, este domingo 13 de marzo, por el número 13 de la lista verde Esperanza, que es la del girasol. Acompáñenme y así garantizamos que vuelva el tiempo de la gente a Colombia.